Somos su iglesia y cuando nos unimos, cuando oramos, adoramos y buscamos a Dios, cosas grandes suceden. Un verdadero cambio viene para nuestra nación, porque hay poder cuando la iglesia se une. Es tiempo que se escuche nuestra voz, una voz que lleva luz y respuestas a este mundo. Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio. Por favor, póngase de pie, vamos a empezar este tiempo de reunión alabando y glorificando el nombre de Dios. No solamente mírele mientras cantamos en este lugar. Cierre sus ojos, levante sus manos para alabar y adorar el nombre del Dios de los cielos. Amén. Muy buenos días, iglesia. Vamos a juntos levantar el nombre de Dios en sus casas, juntos con nosotros. Nos vamos con sus palmas. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de corazón caminaré hacia tu amor. Tu fuego en mi interior ardiendo está, tu gran amor que brillará, tu pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estará y por siempre brillará. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, a mi lado estará y por siempre brillará. Viva y ser, viva y ser, soy tuyo para siempre Viva y ser, viva y ser, soy tuyo para siempre Vamos con gozo esta mañana Tú has sido un fiel Señor, tú estás en cada tiempo con nosotros Vamos, dígale Tu fuego en mi interior, ardiendo está Tu gran amor, me brillará Tu pasión, todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá A mi lado estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá A mi lado estarás y por siempre brillarás Para siempre, estás con nosotros Viva y ser, viva y ser, soy tuyo para siempre Viva y ser, viva y ser, soy tuyo para siempre Vamos con nuestras palmas Hoy celebramos de tu amor Señor Tu fidelidad es nueva Cada mañana Señor, tú tienes el control Vamos, dígale, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre en tu amor Y por siempre, por siempre Por siempre, por siempre en tu amor Por siempre, por siempre Por siempre yo sé que Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá A mi lado estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá A mi lado estarás y por siempre brillarás Tú siempre estarás, tu amor me sostendrá Viva y ser, viva y ser, viva y ser, soy tuyo para siempre Viva y ser, viva y ser, viva y ser, soy tuyo para siempre Soy tuyo para siempre Te damos gracias Señor, somos tuyos Aún para siempre Te adoramos Jesús Derrama tus ríos sobre nosotros Señor Mientras te alabamos, mientras te adoramos Rey Llénanos con tu presencia Señor Llénanos con el río de tu presencia en esta mañana Jesús Te adoramos Rey Vamos a cantarle con todas nuestras fuerzas, dígale Y existe un río donde fluye el bien, es una fuente que sana el dolor Un mar profundo que quita el temor, está creciendo, creciendo Una corriente en mi interior que se desborda del corazón de Dios, agua del cielo, está cayendo aquí, está creciendo, creciendo Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo, en mi interior, está fluyendo, en mi interior, lo puedo sentir Tenemos vida en mi interior, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río Eh, 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 eh Agua del cielo está cayendo aquí, está creciendo, creciendo Está fluyendo, está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir Está fluyendo, está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río Misiones se abren hoy, cautivos libres son Hoy lo declaramos, fluye en mi, fluye en mi, fluye tu vida en mi Nada me detendrá, con gozo danzaré Fluye en mi, fluye en mi, fluye tu vida en mi Fluye Jesús, sobre nuestras circunstancias Señor Sobre nuestros problemas Rey, lléanos en este día Aleluya Tenemos vida en tu río Tenemos vida en tu río Tenemos vida en tu río Es lo que se abren hoy, cautivos libres son Fluye en mí, fluye en mí, fluye en tu vida en mí Nada me detendrá, con gozo avanzaré Fluye en mí, fluye en mí, fluye en tu vida en mí Fuerte ese aplauso al Señor, con gritos de victoria Aleluya, si está con alguien a su lado dígale No sé qué estás haciendo ahorita pero vamos a alabar a Dios Con todo nuestro corazón, Él es el gozo de nuestra vida, vamos Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor Qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras es tu amor Oh, qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa aún las nubes Oh, Jesús, dígale Jesús eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus tierras Y bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, rota hasta llenarme Tú eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido, tu presencia Señor Oh, 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 oh yo, p four de mi corazón, siénteme cómo el amor, inagotable sobrepasa 열 de tu amor Él le ve, él ve su corazón Oh, oh oh, oh Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras es tu amor Qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasan las nubes Jesús eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus felicidades Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy, rota hasta llena Todos levanten su voz Eres eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido, tu presencia Señor Eres eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que sacia la sed de mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Quiero vivir sumergido, tu presencia Señor Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo y yo a ti te pertenezco Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor En las cicatrices de Cristo, veo tu eterno Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor Sé que tú eres mi todo y yo a ti te pertenezco Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor En las cicatrices de Cristo, veo tu eterno amor Con gritos de amor, con gritos de amor Muevas hermano, al diablo no le gusta cuando usted le alaba Te damos gloria, honra a Jesús Fuerte ese aplauso, que sus vecinos que todo aquí te escuche Que Jesús es digno, bueno eres Y para siempre es tu misericordia Gracias Dios, gracias Jesús Gracias Dios Levante sus manos Él nunca nos va a correr Nunca nos va a correr Rey de mi corazón A tu montaña correré De tu fuente me veré Eres mi canción Rey de mi corazón Tu sombra me guardará Eres mi refugio hoy Eres mi canción Rey de mi corazón Hoy no eres Hoy no eres Que de mi corazón Tu aliento me guiará Eres santo y tempestad Eres mi canción Que de mi corazón Fuego que arde en mi interior De mis días lo mejor Eres mi canción Hoy no eres Dios Hoy no eres Dios Hoy no eres Dios Hoy no eres Hoy Tú no me fallarás No me fallarás No más Tú no me fallarás No me fallarás En este tiempo Digamos la iglesia Tú no Tú no me fallarás No me fallarás No más Tú no me fallarás No me fallarás No más Hoy no eres Hoy no eres Dios Oh Hoy no eres Dios Oh Hoy no eres Dios No me fallarás No me fallarás Nuestro tiempo En las buenas En las malas Vamos Levanten su voz Síganle Y bueno Dios te lo cree, denle un aplauso a Él, Tú eres bueno Señor En medio de las pruebas, en medio de las dificultades Señor, todo este mundo ha pasado por el fuego en este tiempo Pero Tú eres experto para darnos la mano cuando más necesitamos Gracia hay cuando paso por el fuego Abres camino en la dificultad Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí Solo sé que a mi lado estarás Y estuviste entre las llamas, parado junto a mí Estuviste en las aguas, quemando todo el mar Y si algún día olvidar, precio de mi libertad Hay una cruz que me recuerda, que moriste ahí por mí Estuviste entre las llamas Siempre estás ahí Siempre Dios Mi pasado diste en las aguas Y el pecado, dígalo fuerte Y el pecado no tiene poder sobre mí Y si tropiezo en mi caminar, me levantaré Yo persistiré Yo persistiré Dígalo fuerte No me rendiré a este mundo jamás Solo sé Solo sé que conmigo estarás Tú estás Tú estás entre las llamas, parado junto a mí Estás en medio de las aguas, calmando todo el mar Y si algún día olvidará, el precio de mi libertad Sé que la tumba está vacía, resucitarse con poder Tú estás entre las llamas, oh, oh, oh Tú estás entre las llamas, oh, oh, oh Tú estás entre las llamas, oh, oh, oh Tú estás entre las llamas, oh, 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 oh Y puedo ver tu luz poderosa, vence a la oscuridad Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa, nada nos separa Nada nos separa, nada nos separa Nada nos separa, tú estás ahí Tú estás ahí y siempre estarás Y no hay otro nombre como el nombre de Cristo El que fue, el que es y por siempre será Y aún sin saber lo que ha de venir Sé que tu verdad nunca fallará Solo sé que a mi lado siempre estás Solo sé que a mi lado siempre estás Y estarás entre las llamas, parado junto a mí Y estarás entre las aguas, calmando todo el mar Y si algún día me olvidarán Y de tu gran bondad En medio de cada batalla Tu voz y fuerza me darán Puedo ver tu luz poderosa, vence a la oscuridad Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Traes libertad Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa Y de tu gran bondad Levantes voz Y estarás entre las llamas Parado junto a mí Pero, estábamos con laiedad Y estarás entre las aguas, calmando todo el mar Y si algún día me olvidará de tu gran voluntad En medio de cada batalla tu gozo fuerza me dará En medio de cada batalla tu gozo fuerza me dará En medio de cada batalla tu gozo fuerza me dará Fuerte ese aplauso a él Gracias Señor por fuerzas nuevas en este día Gracias Señor por ánimos nuevos Gracias Señor porque estás en medio de cada conflicto De cada situación Gracias Señor porque sabemos que si tú estás con nosotros Somos más que vencedores Gracias Señor por responder Gracias Señor por mostrarte glorioso y poderoso en este día Te alabamos y te bendecimos Dale gracias allí en su casa Al Dios de los cielos Dígale al Señor gracias Gracias por estar con nosotros Gracias Señor porque nunca han decaído tus bondades Gracias Señor porque tus misericordias Son nuevas cada mañana para con nosotros Te bendecimos Señor Te exaltamos y te glorificamos Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y todos decimos Amén, 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 amén Vamos a ir a la palabra Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 20 versículo 35 Hechos 20, 35 En todo les he demostrado que trabajando así Es necesario apoyar a los débiles Y tener presente las palabras del Señor Jesús Que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Más bienaventurado es dar que recibir A veces nosotros crecemos con esta mentalidad De que tienen que darnos De que tiene alguien que darme lo que es mío De que me deben De que por qué tengo yo que dar Pero Dios nos está enseñando Y sobre todo en esta palabra En esta frase que dijo el Señor Jesús Más bienaventurado es dar que recibir A veces no pensamos que cuando yo recibo Solamente espero recibir Recibo y eso es todo Hasta ahí llegó Pero hay una bendición mayor Cuando yo siembro Cuando yo honro a Dios con mis diezmos Con mis ofrendas Nuestros pastores nos han enseñado Que cuando yo siembro esta semilla Nunca se va a ir de nuestra vida Yo quiero animarle que hoy usted Mientras siembra Siempre con esta expectativa De que esta semilla va a producir Mucho más que simplemente Una sola cosecha Va a producir cosechas En las áreas que estemos Necesitando en nuestra vida Dios sabe que a veces Nuestra necesidad No solamente es económica A veces tal vez puede ser salud Tal vez puede ser paz En mi matrimonio En mi casa En una situación Tal vez puede ser de guía De dirección Dios va a hacer que cosechas Lleguen a mi vida Porque es más bienaventurado dar Que recibir Amén Cierre sus ojos Y vamos a orar Por estos diezmos Por estas ofrendas Y vamos a sembrar Hoy con alegría Con expectativa Señor tú has dicho En tu palabra Que tú amas Al dador alegre Y hoy queremos Honrarte con estos diezmos Con estas ofrendas Hoy mientras sembramos Creemos Señor Que milagros Están ocurriendo A favor nuestro A favor de tu pueblo Hoy creemos Que la escasez La falta Es quebrantada En nuestra vida Hoy creemos Que tenemos Más que suficiente No solamente Para nosotros Sino para ser De bendición A otros Señor En el nombre De Cristo Jesús Declaramos Que somos El pueblo Más próspero Sobre la faz De la tierra Señor En el nombre De Cristo Jesús Gracias Gracias porque Toda necesidad Es suplida Todos en Comunidad Tenemos trabajo Gracias Señor Porque este Es en este tiempo Señor Vamos a ver Que deudas Son canceladas Vamos a ver La respuesta A nuestras oraciones Gracias Dios Por este día Y por este tiempo En el nombre De Cristo Jesús Y todos decimos Amén Amén Mientras Estamos preparándonos Para sembrar En pantalla Van a salir Los números Donde usted va a poder Hacer su transferencia Va a poder hacer Su depósito Yo sé que Mientras usted siembre Yo quiero animarla Que siembre Creyendo de que Dios escucha Dios mira Y Dios responde Dios hace milagros A favor de su pueblo Amén En este día Tenemos con nosotros Al Pastor Mauricio Que va a estar compartiendo Con nosotros la palabra Los dejo con él Muy buenos días Con todos Hoy tengo el gusto De dirigirme A la congregación Quiero agradecer Al Pastor David Por la invitación Que me ha hecho En esta mañana Quiero hablar acerca De viviendo Como vencedores Así es que Vamos a orar Por esta palabra En este momento Padre celestial Quiero darte gracias Por tu palabra Que no regresa vacía Sino que cumple El propósito Con la cual Tú la has enviado Señor Yo oro Que esta palabra Toque la vida De cada familia De cada persona Que está recibiéndola En este momento Que transforme Su vida Señor Y nos lleve A vivir Como vencedores En este tiempo En el nombre De Cristo Jesús La pregunta Que quiero hacerles Es cómo estamos Viviendo en este tiempo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Y voy a leer De la nueva traducción Viviente Dice esto En su bondad Dios los llamó A ustedes A que participen De su gloria eterna Por medio De Cristo Jesús Entonces Después De que hayan Sufrido un poco De tiempo Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá Y los afirmará Sobre un fundamento Sólido La palabra dice Habla de esta gloria Eterna ¿Cuándo participamos De su gloria eterna? Cuando aprendamos A pasar las pruebas Sufrimientos O cualquier tipo De adversidad En victoria Entonces ¿Qué significa La victoria? Victoria es Algo que nosotros Alcanzamos Después de batallar O pelear en fe Cuando nos mantenemos Confesando la palabra Cuando persistimos En ella Hasta que nosotros Veamos los resultados Recuerde que La palabra de Dios Dice que En el Señor Jesucristo Está el sí Y el amén La palabra de Dios No regresa vacía Amén Las pruebas No son permanentes Si usted está pasando Por algún tipo de prueba Yo quiero animarle En esta mañana Porque ellas No son permanentes Si alguien está pasando Por pruebas Permanentemente Usted debe considerar Si hay algo Que está mal En su vida Y acercarse a Dios Y también Arreglar cuentas Con él Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 7 Dice lo siguiente Nueva traducción Viviente también Estas pruebas Demostrarán Que su fe Es auténtica A mí me gusta Mucho Esta traducción Y esta fórmina Que expresa Que nuestra fe Sea auténtica Está siendo probada De la misma manera Que el fuego Prueba Y purifica El oro Aunque la fe De ustedes Es mucho más preciosa Que el mismo oro Entonces Su fe Al permanecer Firme En tantas pruebas Les traerá Mucha alabanza Y gloria Y honra En el día Que Jesucristo Sea revelado A todo el mundo Una de las cosas Que yo aprecio Mucho De este versículo Es como Dios Ve nuestra fe Nuestra fe Es muy preciosa Es más preciosa Que el oro Dice la palabra Las pruebas O nos derrotan O nos fortalecen Cuando usted está pasando Por una situación En su vida O usted puede salir fuerte De esta circunstancia Usted puede salir fuerte De esa prueba Que está atravesando O usted puede ser derrotado Por ella Entonces Debemos considerar Que Al pasar por las pruebas O las dificultades También Nuestra fe Está siendo purificada Está siendo perfeccionada Más valiosa Es nuestra fe Que el oro mismo Efesios capítulo 4 Versículo 14 En la Reina Valera Dice lo siguiente Para que no seamos Como niños Fluctuantes ¿Sí? Que somos movidos Por cualquier viento Dios no quiere Que sus hijos Que nosotros El pueblo de Dios Que nuestra familia Que nosotros mismos Seamos movidos Por cualquier viento Por cualquier circunstancia Por eso es importante Que caminemos En la palabra de Dios Y nos mantengamos Firmes en ella Un día estamos animados Y dispuestos A adorar Y exaltar El nombre de Dios A buscar al Señor Y al otro día Pensamos ¿De qué me ha servido Caminar con Jesucristo? Nada me sale bien Por eso la palabra Nos dice Que no seamos Como niños Fluctuantes Es tiempo de crecer Este tiempo Que estamos confinados Que estamos Atravesando un momento Particular En nuestra vida En nuestra nación En el mundo entero Yo creo que nuestra meta Es salir de este tiempo Victoriosos Que nuestra mente Es salir de este tiempo Más fuertes De lo que nosotros Entramos Esto es lo que yo Estoy confesando Con mi familia Continuamente Desde que empezamos Este tiempo De esta pandemia Vamos a salir De esto Más fuertes De lo que nosotros Entramos Vamos a salir Más convencidos Del poder de Dios Vamos a salir De este lugar Más conscientes Más conscientes De la protección De Dios Me encanta Me encanta Lo que Salmo 91 Dice El que habita Bajo el abrigo Del Altísimo Morará bajo La sombra Del Omnipotente Diré a Jehová Castillo mío Esperanza mía Mi Dios ¿En quién confiaré? ¿Está usted confiando En el Señor En este tiempo? ¿En qué manera Estamos demostrando Nuestra fe Nuestra confianza Y nuestra persistencia En lo que Él Nos está hablando? Me gusta también Santiago capítulo 1 Versículos del 2 al 4 En la Reina Valera Leo Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Yo no quiero hacer Énfasis en esta mañana En sí Acerca de la prueba Lo que quiero hacer Énfasis Es que Las pruebas Nos conducen a la victoria Usted y yo Debemos pensar Que cualquier cosa Que estemos pasando Nos está llevando Hacia un terreno De victoria Nos está llevando A un lugar Donde Dios Va a glorificarse En nuestra vida Y eso es lo que Lo que yo animo En esta mañana A que usted piense Y considere En su vida Que el fin De todo este De este camino De esta trayectoria En la que estamos Es éxito Es victoria Como la palabra De Dios dice En José capítulo 1 Versículo 8 Que todo lo que nosotros Emprendamos Tendrá éxito Las pruebas Producen paciencia ¿Sí? Y la paciencia Es firmeza Constancia Resistencia Yo creo que Esto es bien importante Que nuestra paciencia Nos lleve A ser firmes Constantes Y resistentes ¿Amén? La paciencia Tiene como propósito Que un hombre No se desvíe De su propósito Deliberado Y de su lealtad A la fe A la piedad Incluso por las más Grandes pruebas Y sufrimientos Entonces Es bien importante Lo que Santiago Está diciendo Tened por sumo gozo Cuando os halléis Por diversas pruebas Yo sé que a veces No es Muy agradable Pasar por dificultades O adversidades Pero cuando usted Está afirmado En el Señor Cuando usted está Poniendo sus ojos Arriba en los cielos Donde está Cristo Como dice Colosenses Y no en la tierra Si No en la tierra Porque las cosas Terrenales No solamente Que no tienen El valor Que Dios Que Dios Les pone A esas cosas Como a veces Nosotros ponemos Valor A las pruebas O dificultades Y pensamos Que son interminables O que son Imposibles De conquistar Pero cuando usted Pone sus ojos En el cielo La palabra dice Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Porque la cosmovisión En la que nos movemos Es diferente La manera en que Nosotros vemos Las cosas Es diferente Dios quiere llevarnos A ver como Él ve Nada es imposible Para Él Me gustaría Que usted repite En su casa En esta mañana Nada es imposible Para Él Que cuando usted Se levante O se acueste Usted termine Diciéndole Señor Gracias Porque todo es posible Para aquel que cree Amén Entonces Santiago 1.4 Dice también Más tenga la paciencia Su obra completa Es bien importante Que nosotros Nos veamos Completos En Cristo Que usted y yo Nos veamos Como una Una obra Que en sí misma En sí misma Ya está Completada Cuando Jesús Murió en la cruz Antes de morir Él dijo Todo está completo Todo está consumado Está hecho Por lo tanto En esta mañana También usted y yo Podemos vernos Como una obra Que está completa ¿Sí? Dios está haciendo algo Y cuando Dios Lo hace Lo hace perfecto Entonces Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Una de las cosas Que nosotros Debemos aprender A ver de nosotros mismos Es que somos perfectos En Cristo Jesús Cuando yo Empecé a pensar Y a meditar Esto Mi vida Comenzó a cambiar De hecho Muchas áreas De mi vida Comenzaron a Ser moldeadas Y trabajadas Con más facilidad Por el Espíritu Santo Porque la escritura Porque la escritura dice Que soy perfecto En Cristo Y si soy perfecto Mi vida Debe reflejar Esa perfección Yo quiero Caminar Dando lugar Al Espíritu Santo En mi vida Yo quiero que Dios Sea glorificado En mi vida Que cuando yo Alcance Estas victorias Puede Exaltar Alabar Al Señor El Salmo 145 Dice Todas tus Obras Te alaben Y te bendigan Ese es el propósito De las pruebas Que podamos Al final De ellas Salir Tan gozosos Y fuertes Y victoriosos Que podamos Exaltar El nombre Del Señor De una manera En que Aún Toda Toda oposición Todo demonio Quede con su boca Callada Por toda esa excelencia Que el Señor Ha puesto En nuestra vida La palabra de Dios Dice en Efesios Que nos fortalezcamos En el Señor Y en el poder De su fuerza No puedes Fortalecerte De las debilidades Cuando tú Pones tus ojos En tus debilidades Lo único que traes Es frustración Pero cuando tú Te fortaleces En el Señor Cuando tú Te fortaleces En la palabra De Dios Entonces Estoy seguro Que tú vas A vivir una vida Más que vencedor Más que vencedora Perdón Entonces Perfectos Y completos Sin que nos falte Cosa alguna Ese es el propósito De Dios Que cuando La paciencia Haya tenido Su obra completa Tú tengas Esta convicción En tu corazón Que todo está Hecho Tengas la convicción En tu corazón Que nada Te falta Que Dios Va a suplir A todo lo que Es necesario Para tu vida Que tú Que tú te veas Como una persona Próspera Y bendecida Me encanta Me encanta el ejemplo Que Jesucristo Puso Cuando hablaba A los fariseos Les decía Que un hombre Fue asaltado Robado Herido Maltratado Y tirado en el piso Por ahí pasó Un sacerdote Y no hizo nada Por él Pasó un levita Y no hizo nada Por él Pero por ahí Pasa un samaritano Y al ver a este hombre Tirado en el piso Tuvo misericordia De él Lo levantó Le curó Sanó sus heridas Le llevó al mesón Y al siguiente día Este hombre Tenía que salir Y encargó al mesonero Y le dijo Te dejo dos Dos dragmas Y si necesitas más Ocupa todo lo que Tú necesitas Para cuidar a este hombre Cuando yo regrese Te lo pagaré todo No hubo límites En este hombre Hubo una generosidad Tuvo misericordia De este hombre Y no puso límites No estaba pensando Cuánto me va a costar En qué me metí Cuánto va a ser La inversión Que tengo que hacer Por este hombre Que no conozco Pero sabe una cosa Cuando nosotros Tenemos Este amor Fiel Porque esta La palabra Dice que Él se movió A misericordia Y misericordia Significa amor fiel ¿Sí? Ese es el amor Que Jesucristo Ha tenido con nosotros Ese es el amor Del Padre Para llevarnos Para llevarle a Jesucristo A que establezca Un nuevo pacto Con nosotros Es su amor fiel Este es el amor fiel Que tuvo el samaritano Para poder Dedicarse a este hombre Y a invertir En este hombre Sin temor A que le falte Y eso es lo que Dios quiere Que usted y yo Tengamos Que no tengamos Más temor Que no nos movamos Más En limitaciones Que no caminemos Más Como si Como Caminábamos Antes de haber sido Trasladados De las tinieblas Al reino De nuestro Padre Dios Piensen esto Nosotros Ya no estamos Ni somos Esclavos Del reino De las tinieblas Hemos sido Trasladados Y eso significa Que el lugar Donde estoy La posición En la que estoy Ya no es Las tinieblas Ya no es El pecado Ya no son Las limitaciones Ya no hay Enfermedades Ya no hay Opresión Ya no hay Temor Estoy sentado Juntamente Con Cristo En los lugares Celestiales ¿Cuántos pueden Decir en esta mañana Amén? Declare en tu casa Que tú eres Más que vencedor Amén Primera de Pedro 5.10 Dice también Habla de ser Afirmados Perdón No dice esto Estoy mencionando Habla de ser Afirmados Sobre un Fundamento Sólido De acuerdo A la nueva Traducción Viviente Dios quiere Que estemos Afirmados Que nos Afirmemos Que nos Establezcamos En Él ¿Sí? La palabra De Dios Dice que Estamos En un mundo De perversidad Y de maldad Y que Él nos Ha puesto En medio Para que seamos Para que reflejemos O estemos Como luminares En este mundo Ha sido Sostenido De la palabra De vida Cuando usted Lee las escrituras Y medita En ellas Usted debe Saber Que lo que usted Está Leyendo E introduciendo A su espíritu Es la vida De Cristo La vida De Dios Debemos Estar Conscientes De quienes Somos En el Señor Debemos Estar Conscientes Que la palabra De Dios Tiene vida Y cuando yo Leo la palabra Y medito En ella La vida De Cristo Está en mí Quiero animarte En esta mañana A que te afirmes Y te establezcas En la palabra Conscientes Convencidos De que en Él Está el sí El amén Que la palabra De Dios No regresa Vacía Y que cuando Tú confiesas La palabra Estás confesando Lo que tú Quieres ver En tu vida Por eso No debemos Hacer confesiones Equivocadas Por eso No debemos Hablar Lo que no queremos Recibir En nuestra vida Porque Proverbios Dice Que la vida Y la muerte Están en el poder De nuestros labios De nuestra boca Lo que nosotros Hablamos Es lo que vamos A comer Quiero animarte En esta mañana Atravesar Este tiempo Con una mentalidad Con una convicción En tu corazón De victoria En tu trabajo En las calles No estés pensando Que cuando sales A la casa De tu casa Este virus Va a tocar Tu cuerpo De ninguna manera De ninguna manera Somos los hijos De Dios Y estamos Lavados Con la sangre De Jesucristo Estamos Bajo el abrigo Del Altísimo Si debemos Tener cuidado Y no ser Imprudentes Pero déjame Decirte Tú Estás cubierto Bajo la sangre Del Cordero Inmolado Estamos bajo El abrigo Del Altísimo Estamos en un lugar Seguro Me encanta esto Siempre Desde que Escuché a Pastor David decir esto Por primera vez Siempre en mi espíritu En mi espíritu Yo lo recibí Estás en un lugar Estás en un lugar seguro Estás en un lugar seguro Cuando tú caminas Con el Señor Estás en un lugar Seguro ¿Cuántos dicen Amén a esto? En las Naciones Unidas Hacéis un estudio Acerca de Cuántos trabajos Debería tener O cuántos trabajos Más o menos Tiene una persona Desde que comienza A trabajar Hasta que termina Su carrera Digámoslo así Por la edad Y ellos Llegaron a la conclusión De que una persona Aproximadamente Tendrá cinco puestos De trabajo Cinco trabajos Diversos En su vida Pero yo veo En nuestro país En dos años Hay personas Que pueden tener Cinco trabajos Diferentes Esto habla De la De la De esta Inestabilidad ¿Sí? Que nosotros Tenemos Personas que Se cambian De iglesia De un lugar A otro Yo no No digo Que hay momentos Donde Dios Te puede Llevar a otro lugar Si hay momentos Donde Dios Te puede hablar Y te puede Ubicar en otra iglesia En otro lugar Con un propósito ¿Sí? Pero no es El común De lo que nosotros Podemos ver Gente que pasa De un lugar A otro De un trabajo A otro Aún los matrimonios No logran Establecerse Porque en su mente Está este pensamiento Si las cosas No funcionan Puedo divorciarme Pero Dios Quiere llevarte A establecerte En tu vida Y una de las formas En que nos Establecemos Es a través De nuestra fe Que es probada Por las pruebas El sufrimiento Las circunstancias Que vivimos Dios puede utilizar Todas estas cosas Para afirmarte En tu fe Y afirmarte En tu vida Y establecerte En tu vida Entonces tú Vas a darte cuenta Cuando hayas Aprendido A batallar Cuando has aprendido Establecerte En la palabra De Dios Y no ser Como un niño Fluctuante Entonces en ese momento Tú vas a ver Cada vez Con mayor facilidad Victorias Victorias Al final Del túnel Salmos capítulo 1 Versículos 2 y 3 Leo la Biblia El mensaje En lugar de emocionarse Con la palabra De Dios Medita en las escrituras Día y noche Eres un árbol Replantado En el Edén En la reina Valera Dice Junto a corrientes De aguas Que produce Fruta fresca Todos los meses Nunca deja caer Una hoja Siempre está en flor Que espectacular Esto es lo que Dios Dice Cuando nosotros Estamos establecidos Cuando nosotros Nos plantamos En la palabra Somos como árboles Replantados En el Edén Replantados Junto a corrientes De aguas Eso es lo que Dios Quiere que nosotros Experimentemos Y que estamos Establecidos Inamovibles Que no estamos Que no somos Fácilmente Perturbados O podemos Deprimirnos O desanimarnos ¿Por qué? Porque en contraste En la palabra En las promesas De Dios Que ellas son verdad Y que ellas tienen vida Y lo que Dios Ha dicho Con su boca Con su mano Lo cumple ¿Cuántos dicen Amén a esto también? Dice también Salmos capítulo 1 Que produce Fruta fresca Todos los meses Este es un desafío Para todos nosotros Que cada mes Nosotros al concluir Un mes Podamos ver Todo lo que ha pasado En el transcurso De esos días De ese tiempo Y concluir Este ha sido Un mes Lleno de bendición Este ha sido Un mes Donde he visto La mano de Dios Dios quiere eso Para todos nosotros Nunca deja de caer Una hoja Siempre está en flor No vamos a desanimarnos Por cualquier cosa No vamos a deprimirnos No vamos a dudar Del poder de Dios No vamos a dudar De quienes somos En Cristo Jesús Y nuestra posición Delante del Padre La palabra de Dios Dice que todas Las cosas Que nosotros Querramos Le pidamos al Padre En el nombre De Jesús Y Él lo hará ¿Cuántos dicen Amén? También Y quiero terminar Con esto Las escrituras Que he mencionado Hablan de fortaleza Y establecernos Que seamos más fuertes Que podamos ayudar A otros A levantarse Recuerda este pasaje En Hechos capítulo 3 Cuando Pedro Y Juan Están yéndose Al templo Y se encuentran En la puerta Que se llamaba La hermosa A un mendigo Que al mismo tiempo Era paralítico La parálisis De este hombre Le llevó a su mendicidad Y Él se acerca A Pedro y Juan Y les pide dinero Y Pedro le responde No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Eso te doy Yo estoy casi seguro Que no es que Pedro y Juan No tenían nada De dinero En ese momento Pero el Espíritu Santo Debe haber hablado Al corazón O puesto esta intensidad En el corazón Este llamado En el corazón De Pedro y de Juan Para decir Este es el fin Este hombre No va a seguir Más un mendigo No va a seguir Más paralítico Hoy Es el día De su liberación Lo que yo he puesto De gracia en ti Es lo que tú quiero Y lo que yo quiero Que tú pongas en él Eso es vivir en victoria Entonces Pedro le dijo No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Que es lo que tú tienes Que es lo que está Dentro de ti Si lo que está Dentro de nosotros Es desánimo Opresión Dudas Juicios No vamos a ver La victoria No podemos extender Nuestra mano Hacia los demás Y sacarlos Del lugar donde están De esa mendicidad espiritual O esa parálisis espiritual Pero si tú Sabes Quien eres en Cristo Si tú sabes Tu lugar Y tu posición En el Señor Entonces Vas a poder Extender tu mano A cualquier persona En cualquier situación En que ellos estén Y decirles En el nombre De Jesús De Nazaret Levántate y anda Pero escucha Ese hombre Ese mendigo Cuando Pedro Le dijo eso Y Juan Declararon esto Él no pudo levantarse En ese momento Pedro le extendió La mano Y le levantó Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros Seamos de esa mano Extendida Que podemos Levantar a los demás Que nosotros Tengamos de esa mano Extendida Para animar A los demás Para fortalecer A los demás Con las fuerzas Que Dios nos ha dado Yo puedo fortalecer Al otro Con los recursos Que Dios me ha dado Yo puedo extender Estos recursos Como este buen Samaritano Con el gozo Que Dios me ha dado Yo puedo extender Mi mano Y levantar En gozo A una persona Que está triste O afligida La palabra Nos manda A fortalecernos Y establecernos En él Salmos 23 6 Dice Ciertamente El bien Y la misericordia Nos seguirán Todos los días De nuestra vida Ciertamente El bien Y la misericordia Esta palabra Misericordia Tiene una connotación Del pacto En el que nosotros Estamos El pacto Estamos bajo Un pacto De misericordia Bajo un pacto De amor fiel Porque esto Es lo que significa Esta palabra El bien Por un lado Y el amor Y el amor Fiel de Dios Por el otro lado Es como tener Dos ángeles gemelos Al un lado Y al otro lado Dos ángeles fuertes El bien Y la misericordia A tu lado Nos seguirán Todos los días De nuestra vida ¿Cuántos dicen Amén? ¿Qué esperamos Al final de este túnel Cuando esto haya Terminado? ¿Cómo queremos salir De este lugar? ¿Queremos salir De la misma manera Que entramos Como si nada Hubiera pasado? Hay personas Que dicen Que nunca La vida Va a ser igual El mundo Ha cambiado Y las cosas No serán igual A partir de hoy Es posible Que sea así No lo sé De acuerdo Cuando empezamos Del año 2000 Ustedes recuerdan El K2 La gente decía El fin del mundo Todo va a ser diferente No sé Qué va a pasar ahora Pero una cosa Sí sé La palabra De Dios No cambia El plan Y el propósito De Dios Con tu vida Con tu familia No cambia Por lo tanto En esta mañana Yo te pregunto ¿Cómo vas a salir De esto? ¿Con cuánta fuerza? ¿Con cuánto entusiasmo? ¿Con cuánta fe? ¿Cuán establecido? ¿Cuán firme? ¿Cuán fuerte Vas a salir De este lugar? Y yo quiero animarte A que seas Que te propongas Salir de todo este tiempo Con tal gozo Con tal Con tal Con tanta vida Porque has buscado Al Señor Y has hecho De Él Tu refugio Charles Spurgeon Preguntaba Con respecto Al Salmo 23.5 Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Y esta es la pregunta Que él hacía Si Dios llenaría Tu copa Con respecto A tu fe ¿Estaría llena? ¿Cómo está tu fe En este tiempo? ¿Cómo estás En este tiempo? Posiblemente Digas No pastor Yo creo Que mi copa No estaría Tan llena Si fuera Por causa De mi fe Tú puedes Cambiar Ese reporte Ahora mismo Declarando Lo que tú Quieres ver Y siendo Paciente Y perseverante Hasta que Recibas Lo que tú Quieres Amén Vamos a salir De esto Como les dije Hace un momento Animándoles A salir En victoria Bendecidos Fortalecidos Y establecidos Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Amén Esto es lo que yo Quería compartir Con ustedes En esta mañana Y llamar A que Meditemos En nuestros caminos Las pruebas Son temporales No permanentes Si algo Está siendo Permanente Desagradable En tu vida Es tiempo De que tú Corrijas esto Es tiempo Que te acerques A Dios Pongas tus ojos En Él Arregles cuentas Con Él Le pidas Perdón Al Señor Entonces Las cosas Van a comenzar A cambiar Porque el deseo De Dios Es que tú Tengas Bienestar El deseo De Dios Es que tú Prosperes El deseo De Dios Es que todo Salga bien En tu vida Vamos a terminar Con una oración Padre celestial Yo levanto La vida De cada persona En esta mañana De todos aquellos Que están conectados Y recibiendo esta palabra Que seas tú Infundiéndoles aliento Que seas tú Poniendo Señor Palabra de vida En ellos Inclinando el corazón De ellos Y de ellas Hacia ti Que no se desanimen Que no Que no alimenten Pensamientos De duda O de temor En su mente Señor Yo levanto La vida De cada familia Todos aquellos Que están recibiendo Esta palabra Sean fortalecidos En ti Sean fortalecidos En tu palabra Señor Que cuando venga El día malo Nosotros A nosotros Nos encuentren Fuertes Establecidos En ellas Señor Victoriosos Señor Reconociendo Que mayor Es aquel Que está En nosotros Que el que Está en el mundo Que ninguna Arma forjada En contra de nosotros Prosperará Esta dicho No lo decimos Nosotros Tú lo dijiste Señor Ninguna arma Que ha sido levantada O preparada O construida En contra de nosotros No prosperará Señor Gracias por la victoria Que tú nos has dado Señor Gracias por vernos Señor Con ojos de misericordia Y de amor Y gracias por extender Tu mano Sobre tu pueblo Padre En el nombre De Cristo Jesús Amén Y antes de Terminar Yo quiero Preguntarte En esta mañana Si tú no has tenido La oportunidad De recibir A Jesucristo En tu corazón Yo creo Que este es Del tiempo La palabra De Dios Dice Que Él Quiere que nosotros Vivamos Como vencedores Vivamos En victoria No siempre Es así No sé Cómo está tu vida En este momento Pero si tú Quieres Cambiar tu destino Si tú Quieres Terminar el día Y decir Señor Te doy gracias Por lo que tú Estás haciendo Te doy gracias Por arreglar Las cosas En mi vida Te doy gracias Por responder A mis peticiones Es necesario Que abras tu corazón A Cristo Y le invites A tu corazón Quiero guiarte En una oración Y pedirte Que tú Conmigo Hagas esta oración Dile conmigo Señor Jesús Yo necesito De ti Necesito Que mi vida Cambie Quiero abrirte Mi corazón E invitarte A que seas Mi Señor Y Salvador A partir de este momento Yo quiero vivir Una vida de victoria Yo quiero conocer Que mi destino Ahora Señor Cambia Y mi destino Es contigo Es hacia ti Señor Yo te entrego Mi vida Y te pido perdón Por todos mis pecados Pasados No quiero vivir En el pasado Yo te entrego Todo mi pasado Y mis pecados Pasados Y recibo Tu perdón En esta mañana Y te doy Gracias Padre Por haber enviado A tu único Hijo A morir en la cruz Por mí Y salvarme En el nombre De Jesús Amén Si tú has hecho Esta oración No olvides De comunicarte Y contactarte Con nosotros Que el Señor Te bendiga Quiero agradecer Al Pastor Mauricio Por haber estado Compartiendo hoy Con nosotros La palabra Y yo agradezco A cada uno de ustedes Que nos están viendo No dude De escribirnos Mandarnos un mensaje Si esta palabra Fue de bendición Si Dios está haciendo Algo por usted Mándenos un mensaje Nos gustaría saber de usted Estamos orando Por sus necesidades También en pantalla Van a salir ahora Los números Para que usted Nos pueda llamar Si necesita oración Si quiere hablar con alguien Para nosotros Sería un gusto Poder compartir con usted Después de este tiempo Viene la reunión de niños Y también quiero recordarles En esta noche Tenemos el tiempo De oración en vivo A través de Instagram ¿Por qué no cerramos Nuestros ojos para orar? Para entregar este tiempo En las manos del Señor Amén Cierre sus ojos Levante sus manos Y vamos a orar Para terminar Esta reunión Señor hoy te damos Las gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque hemos podido Acercarnos a ti Yo te doy gracias Dios de los cielos Por cada persona Que ha estado viendo Esta transmisión Señor Es mi oración Señor Que mientras comenzamos Esta semana Tu gloria Y tu poder sea Sobre cada vida Sobre cada persona Sobre cada familia Gracias Señor Por intervenir Gracias Señor Por sanar Gracias Señor Por abrir caminos Gracias Señor Por nuevas oportunidades De trabajo De estudio Gracias porque bendices A cada persona Que hoy nos ha estado Viendo y escuchando Yo declaro Tu palabra Sobre tu pueblo Que dice Que el Señor Te bendiga Que el Señor Te guarde Que el Señor Tenga de ti misericordia Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y te de paz Yo los bendigo En el precioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Y todos decimos Amén Amén Que el Señor Les bendiga Este miércoles Nos vemos Dios les bendiga Amén Buenos días Amada iglesia Que hermoso Es estar juntos Domingo a domingo La aventura De CDF Niños Online Está por comenzar Y tranquilos Nosotros les esperamos Hasta que vengan Los pequeños De la casa Y juntos Disfrutar Lo que tenemos preparado Ahora sí ¿Están listos Para la diversión? ¡Sí! ¡No los oigo! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Sí! Nosotros también Estamos listos Que comience Nuestro conteo regresivo Para descubrir La increíble aventura Que tendremos En este día Ruleta Por favor Vamos No te olvides De dar Un fuerte aplauso ¿Listos? 3 2 1 Que la ruleta Empiece a girar Bienvenidos niños El día de hoy Vamos a aprender La historia De David Y el rey Saúl David Decidió guardar Su corazón Y sus pensamientos Al honrar A sus autoridades En todo momento Sin importar Las circunstancias Así como el agua Queda en este vaso ¿Quieren saber Cómo David Cumplió con el propósito Que Dios tenía Para su vida? Vamos a ver La historia Había una vez Un joven pastor De ovejas Que vivía en Israel Su nombre Era David Él fue escogido Para ser el próximo Rey de Israel Cuando era tan solo Un niño Pero tuvo que esperar Varios años Para que esa promesa Se cumpliera Porque en este tiempo Había otro rey Que se llamaba Saúl David Se convirtió En un gran guerrero Y el rey No lo amaba Un día El ejército Regresó Con la victoria De una batalla Y las mujeres De todas las ciudades Salieron a recibir Al rey Con este canto Saúl mató A sus miles Y David A sus diez miles Esto Hizo que el rey Saúl Se enojara mucho Con David Estuvo celoso Y sintió envidia Por él Por esta razón El rey Intentó matar A David Varias veces Y lo persiguió Todo el tiempo Un día Saúl se enteró Que David Estaba en el desierto De Engadi Así que Reunió A tres mil De sus mejores Soldados Y fue a buscar A David Para matarlo Durante la búsqueda El rey Saúl Fue a una cueva Para descansar Pero David Y sus hombres Estaban escondidos En ese lugar Cuando se dieron cuenta Que el rey Saúl Dormía Los soldados De David Le dijeron Aprovecha Esta oportunidad Y mata A quien te está Persiguiendo Desde hace tanto tiempo Entonces David cortó Un pedazo De la ropa De Saúl Pero comenzó A pensar Que no era Lo correcto No estaba bien Matar al rey Ni hacerle daño A la persona Que Dios Había puesto Para gobernar Sobre Israel Así que Esperaron Escondidos Hasta que el rey Se despertó Y salió De la cueva David Lo siguió Y gritó Detrás Mi rey ¿Por qué Haces caso A la gente Que dice Que quiero Hacerte daño? Mira Corté Una parte De tu manto Pero no te maté Esto demuestra Que no estoy Tratando De hacerte daño Y que no pequé Contra el ungido Del señor El rey Saúl Lloró Y le dijo A David Que seguramente Sería El futuro rey Y que el reino De Israel Florecerá Bajo su manto David prometió Que jamás Daría daño A Saúl Ni a su familia Y se retiró En paz David Mantuvo Siempre su promesa Y con el tiempo Se convirtió En el rey De Israel Fue muy amado Por Dios Porque fue obediente Y tuvo un corazón Conforme al corazón De Dios Qué gran historia La que aprendimos El día de hoy Como David Honró y respetó En todo momento La autoridad Del rey Saúl Sin juzgar Sin criticar Ni vengarse De quien le había estado Persiguiendo Por tanto tiempo Una manera De honrar Es la oración Y el día de hoy Vamos a ver Cuáles son las autoridades Por las que debemos Estar orando Constantemente Actividad Para la actividad Un amigo del búho sabio Nos va a ayudar A recordar Por qué autoridades Debemos orar Necesitamos Los siguientes materiales Cartulinas de colores Goma Tijeras Lápiz Y plumas Para decorar Dibujamos El perfil De nuestra mano Sobre la cartulina Recortamos Por el borde Recortamos Dos círculos blancos Para los ojos Un triángulo Para el pico Y dos Para las orejas Pegamos Los círculos En la palma Para hacer Los ojos del búho Pegamos El pico Y las dos orejitas En la parte superior Vamos a dibujar Dos círculos negros Para hacer Los ojos del búho Al revés Vamos a escribir En cada uno De los dedos Las autoridades Por las que vamos A orar Empezamos Con Dios Nuestros padres Pastores Maestros Y gobernantes Pegamos Las plumas Que van a simular Las alas De nuestro búho ¡Listo! Nuestro amigo Búho Espero que hayan Disfrutado La actividad Y ahora No olvides Honrar A tus autoridades Y así Cumplir el propósito De Dios En tu vida ¡Que lo disfrutes! Gracias Estefi Esa fue Una gran historia ¿Se dan cuenta niños? David Tuvo la oportunidad De lastimar a Saúl Y vengarse Pero él decidió En su corazón Honrarlo Y no juzgarlo A pesar De todo lo que le hizo Por eso Es muy importante Caminar siempre Honrando a las autoridades Como son Tus padres Tus maestros Los gobernantes Los pastores Y sobre todo A nuestro Dios Porque hay una recompensa Muy grande En la honra Y el respeto ¿Qué les parece Si ahora damos el paso Al búho sabio Para que nos comparta El versículo De esta semana Adelante Búho sabio Versículo de la semana Niños y niñas Niños y niñas Estoy muy contento De estar con ustedes Vamos al gran libro De la sabiduría Para leer El versículo De esta semana Primera de Timoteo 2 Del 1 al 2 Así que recomiendo Ante todo Que se hagan plegarias Oraciones Súplicas Y acciones de gracias Por todos Especialmente Por los gobernantes Y por todas Las autoridades Para que tengamos Paz y tranquilidad Y llevemos Una vida piadosa Y digna Honrar Respetar Y no juzgar Es una poderosa Clave Para vivir en paz Una vez más Primera de Timoteo 2 Del 1 al 2 Así que recomiendo Ante todo Que se hagan plegarias Oraciones Súplicas Y acciones de gracias Por todos Especialmente Por los gobernantes Y por todas Las autoridades Para que tengamos Paz Y tranquilidad Y llevemos Una vida piadosa Y digna Chao niños Ahora si Vamos a orar Por favor Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y estemos en unidad Tu y yo Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor Porque cada domingo Aprendemos más De tu palabra Y hoy vemos Señor Como el perdón Es importante Como la honra Es clave Para cada uno De nosotros Señor Así como David Decidió en su corazón Respetar la autoridad De Saúl A pesar de todo Lo que sucedió Hoy también Nosotros aprendemos A honrar A nuestras autoridades Porque tú las has puesto Sobre nuestras vidas Hoy decidimos En nuestro corazón Siempre caminar Respetando Aquellos que tú has puesto Sobre nuestros corazones Te pedimos Padre Que en esta semana Podamos poner en práctica Todo lo que hoy Hemos aprendido En el nombre de Jesús Amén Y Amén ¿Qué les pareció? Fue un tiempo De mucho aprendizaje Recuerda Practicarlo Todos los días De tu vida Este principio De la honra Y el respeto Nos vemos la próxima semana Para una nueva aventura En CDF Niños Online Y recuerda Visita nuestro canal Y dale like A nuestro video Y compártelo Con todos tus amigos Chao niños Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga